A mediados de los años 90, las chefs Jennifer Patterson y Clarissa Dixon-Wright se hicieron famosas en el mundo culinario con su programa Two Fat Ladies. Pero hoy en día, uno se sorprende ante las esbeltas figuras de las cocineras de los programas de cocina. Se les ve comer constantemente, pero de alguna manera siguen en forma, y el público se pregunta cuál es su secreto. Estrellas de la gastronomía como Giada De Laurentiis y Kat Cora ocuparon el lugar de sus predecesoras como Julia Child, Ina Garten y Paula Deen y cautivaron al público con sus habilidades en la cocina y sus disciplinadas dietas. Pero luego de años y a veces décadas de éxito, también han logrado mantener su salud y su forma física en primer plano, a pesar de tener que comer constantemente. Todo se reduce a su estilo de vida, aunque muchos creen que los chefs famosos comen platos deliciosos todo el tiempo, la mayoría simplemente prueba sus creaciones culinarias en lugar de comerlo todo. Y además de los pequeños bocados, se sabe que los chefs corren por la cocina para seguir el ritmo de las tareas, y eso facilita quemar calorías extra en el trabajo. El restaurador de Los Ángeles, el chef Quinn Hatfield, dijo a The Daily Beast, La gente cree que los chefs comen foie gras todo el tiempo, pero en realidad es común trabajar un turno entero sin comer nada, ya que siempre estamos corriendo. Y la mantequilla, carne y calorías que consumo son mínimas en comparación con las de cada plato. El chef Lauren Gra, ganador de una estrella Michelin, asegura lo mismo, revelando en la revista, Puedo trabajar de 15 a 18 horas en un día. Sin duda, quemo más de lo que como. También muchos de los mejores chefs se esfuerzan por incluir el ejercicio en sus rutinas diarias. La estrella de TV y chef Carla Hall compartió con Eater, Luego de pasar horas en la cocina, mi cuerpo pide yoga. Lo alterno con el spinning, que antes me daba miedo, pero ahora me encanta. Según el libro del 2012 Smart Chefs Stay Slim, algunos chefs conocidos por sus apetitosos filetes y carnes cocinadas a fuego lento son en realidad vegetarianos en casa. Otros, como Eric Ripert, propietario de la marisquería francesa Le Bernardin, diseñan obras maestras en el trabajo, pero en casa comen cosas como un simple pollo al horno. También están los que apuestan por fijar rutinas para limitar el consumo. Comer a horas determinadas es especialmente difícil para los que tienen un horario de cocina alocado. Para combatir este problema, Sophia Brittain, presentadora de Kitchen Caravan, dice que una buena comida a mitad del día evita que coma demasiado por la noche. Ella dijo para The Daily Beast, Trato de hacer mi comida pesada por la mañana y comer más en el almuerzo que en la cena. Si la mayor parte de la nutrición se hace en el día, el cuerpo tiene más tiempo para procesar los alimentos, ya que el metabolismo está en marcha. Pero una de las partes esenciales de mantener un buen peso mientras se cocina para ganarse la vida es permitir un margen de libertad cuando se trata de los alimentos más indulgentes. Tal y como se revela en Smart Chefs Stay Slim, la mayoría de los chefs disfrutan sin reparos de las cosas que les gustan. Luego de perder 10 kilos, el pastelero francés Jacques Torres explicó, Cuando evitas comer lo que te apetece en favor de algo que crees que debes comer, solo te quedas con ganas. Cuando se trata de mantenerse en forma, parece que los que trabajan en la industria más exquisita del mundo ya tienen sus problemas solucionados. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre chefs famosos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.